Contento hasta el momento con la disposición del grupo, era lo que buscaba, gente que trabajara, gente que metiera, gente que se entregara de los entrenamientos y creo que lo hemos llevado bastante bien, el camerino bastante bien, entonces muy contento con estas sesiones de trabajo y bueno, yo creo que viene lo mejor porque apenas estamos ahí con la introducción nuevamente y ya con la integración de Gabriel y Arias que hacían falta y bueno, ahora lo de Santeliz y lo de Rafa que ya el próximo lunes se hacen presentes a la práctica de la mañana y obviamente con el permiso correspondiente muy valeroso porque no habían tenido descanso desde la participación con sus equipos que después tuvieran integración a selección y bueno, nomás pudo entrar a eso, que tuvieran también su espacio de recuperación en lo físico, en lo mental y que pudieran estar pues a punto ya a partir de lunes. Desde el primer día, porque él sabe que esto es la gran base para poder marcar una diferencia y siempre lo he dicho, que el que trabaja puede percibir y cambiar cosas importantes y el que no, pues creo que no. Hoy en día es fundamental la preparación física y creo que contento porque hay gente que trabaja, hoy precisamente hablamos con Luis específicamente de Ferreira, de Vivanco que son dos jugadores que no arrugan a la hora de poder trabajar, no te ponen peros, al contrario, van hasta adelante y eso es algo que motiva obviamente también para Luis. Yo no veo si jugó tantos minutos o pocos minutos, yo lo que veo son las condiciones, las virtudes, las cualidades del jugador adaptado a lo que yo necesito, sé que es gente que me va a ayudar, porque conmigo van a jugar y bueno, ayer hablaba con él del compromiso que hay para todos dentro del grupo, delante de la institución y confirmados tal vez no, todavía no, no puedo dar nombres, pero los únicos son dos partidos que sí tenemos que son compromisos para la institución, pero digamos pues sin faltar al respeto que no son parámetros para poder decir que van a ser tomados en cuenta como partidos de preparación son compromisos que tiene el equipo y bueno, también los tomamos obviamente como parte del entrenamiento pero no hay todavía partidos que confirmamos. Lacho, buenos días, hay posibilidades de que se tenga partidos internacionales en estos jugos de preparación y cómo se ve pues esa planificación de aquí al 27 de julio, recibe una municipal. Bien, es la idea, es la idea de poder salir, obviamente a tener un par de partidos fuera de las fronteras precisamente a El Salvador que estamos apuntando, vamos a decir, si se puede dar, lastimosamente ya no podemos contar con un capitalero, de lo largo que ya no, ya lo sucede acá en Tapachula y estamos apuntando para ese lado y bueno, la planificación está dada hasta el viernes previo a lo que va a ser el partido frente a municipal, con transcurso de los días ya sacaremos la planificación teniendo obviamente las fechas de competición pero ya la planificación está dada, no me gusta improvisar a ningún cuerpo técnico de alguna manera y eso ya estaba hace 15 días atrás, 15, 20 días y bueno, yo creo que motiva, ¿no? motiva también el arranque que vamos a tener, eso lo platico yo a diario con ellos que vamos con ese objetivo, no somos de los que vamos a poner excusas y decir que hay que esperar dos, tres jornadas, que el equipo se acumple, que suelte que vamos todo bien planificado para que el jugador llegue rápido, llegue a su punto y que pueda desde la primera fecha pelear por esos tres puntos siempre ha sido la idea que el horario de las 8 de la noche de Aixela le ha venido bien yo creo que siempre vamos a tener gente a favor, gente en contra hemos escuchado la queja de algunos que ya salen muy tarde y no tienen transporte pero la gran mayoría creo que a las 8 de la noche y el ambiente, no sé, como que le va mejor a Aixela sería ese ¿y el tema de los canteranos cómo están hechos? en definitiva, ¿cuántos están entrenando con el equipo a partir de la pretemporada? si no estoy mal, ahorita tenemos 5 si no estoy mal, son los 5 que van a seguir sacando la pretemporada y obviamente ya dependerá de ellos, claro, porque también están por su calidad y bueno, ya dependerá de ellos con lo que muestren pero hay cosas interesantes en estos chicos por eso quisimos que formaran parte también ya de una pretemporada hay algunos que tienen muy buenas condiciones por la edad y estos no habían tenido nunca una pretemporada y creo que tienen que sí ganar un poquito de edad más de masa muscular entonces creo que les va a venir bastante bien a estos chicos aparte si son proyección para el equipo entonces hay que tomarlos en cuenta para un futuro también de nuestra institución no veo ningún problema, no hay algo que me preocupe directamente yo creo que para mí los exámenes de estos médicos son más protocolos que se siguen porque verdaderamente si hablamos de exámenes importantes en 19 años de carrera solo un equipo me hicieron un electrocardiograma yo creo que esos exámenes sí son importantísimos electrocardiogramas, no sé, revisión de muelas, de dientes todo eso que sí te provoca lesiones pero no, los demás exámenes son más protocolos que se pueden hacer el lunes o se podrían hacer el viernes pero de igual manera se van a hacer pero no, de ahí no me preocupa nada porque creo que todo está bien planificado y la reacción que estamos viendo del jugador es lo que más nos tiene contentos hasta el momento bueno, yo creo que el fútbol no es de nombres, el fútbol es de hombres y eso siempre lo he visto de esa manera yo digo no sé qué más nombres, Camiani, Santeliz, Arias, Rafa González o sea, es gente importante en nuestro fútbol y así nos puedo ir mencionando más porque el Milton Garillal, o sea, yo siento que tenemos un equipo compacto pero yo lo que busco es un equipo guerrero, un equipo con hambre, un equipo con deseos yo sé que quizás el mismo equipo sufrió una pérdida de un título quizás tampoco yo no lo veía tan lleno de nombres que si hubo un equipo que se sobrevaloró, eso sí pero yo no lo veía tampoco tan lleno de nombres sin embargo el equipo no consiguió nada entonces los títulos del equipo y por eso siempre lo he dicho que yo me apegué más a la historia del club al entorno del club para buscar el jugador que más se adaptaba al mundo y siempre ha sido equipos que quizás han tenido algunos jugadores importantes pero era gente guerrera era gente que también era tigre para entrenar y se me explica entonces por eso es que busqué ese tipo de jugadores pero yo siento que el equipo tiene nombres de ahí en más, no sé qué más nombre que los demás nombres para mí están fuera del país y ahí sí creo que sí sale una realidad para todos los equipos si hablamos de verdad los nombres de jugadores